esta es una guerra entre vos y yo hola hola bienvenidas a mi canal soy karina gao soy la reina del pollo vamos a hacer muchos platos mail prep con pollo la verdad que es una carne que uno de mis favoritos el favorito porque durante muchos años especialmente los primeros años de migración era como el carne que comemos si algún día podemos comer carne eran pollos en sus distintas formas así que soy buenísima cocinando hoy compré toda esta cantidad para un mes y medio lo con una granja sale mucho más barato de un grupo mayor y aparte son pollos pastoriles que en teoría camina un poco más no tiene hormonas extras no sé muy bien en realidad toda esta situación voy a hacer todo mail prep nada cocido porque el pollo se cocina muy rápidamente así que no es necesario precocinar y aparte otro tema muy importante es que se pasa de punto rápidamente nadie quiere comer un pollo seco también aproveché y compré unas milanesas de pollo los voy a solamente separar y congelar después lo pongo en una bolsa y ya tienen listo siempre miran esa acá tenemos aritas muchas aritas hoy que fiatas las aritas están con un poquito le falta de desplumaje bueno la vamos a tener que desplumar como dice tuzán en argentina puede fallar la salida vamos a separar en dos está el muslito que vamos a usar para búfaro wings y esta parte voy a hacer una parte cortada por la mitad como para que puedan comer directamente así y la otra parte lo corto para un marinado una alita sopita o sea es mega versátil y es un corte muy muy accesible en argentina acá también tengo pata muslo que ya lo compro deshuesado directamente lo corto pechuga también las clásicos cortes pechuga pata muslo ya vienen deshuesados de hecho si querés solamente comprar pechuga hay gente que son pechuga fan hay gente que son pata muslo fan por último tengo estos pollitos que son como semi trozados solamente la parte de pata muslo pero viene con hueso hay que emprolijarlo un poco porque tiene grasa tiene esta parte que sólo hueso para cortar es fácil es acá cortas y tenés la patita que gran pata que tiene el pollo esta parte es la parte de muslo y acá está el huesito que lo puedes guardar para hacer un caldo queda muy rico la pechuga vamos a cortar en tirita y esto lo cortamos en más o menos 10 bocaditos las alitas vamos a separar por acá hay un huesito le vamos a sacar un poquito de grasa y acá esto lo vamos a cortar por la mitad para los chicos es más fácil de comer porque esta parte de carne a ellos le cuestan acceder acá traigo una pieza que es una pieza polémica difícil pero muy útil y muy muy barato que es la carcasa de pollo me puse esta hermosa bella delantal así que me disfrazé chicos me disfrazé de cocinera esta es una guerra entre vos y yo pollito te aviso te puede dar mucha impresión esta partecita esto es como una caja de sorpresa no sabes cómo viene la carcasa hay dos carcasas acá hay tres mes vino el regalo alitas ya tengo dos alitas de regalo esto para caldo queda espectacular idealmente toda la parte de grasa sacala miren la cantidad de carne que hay acá esto te digo lo hervís haces un caldo y aparte podés hacer casi un relleno de tarta mira hay un montón tati no te vayas mi corazón mira mira un corazoncito la verdad bastante bien hay que limpiar un poco entonces esto si tienes una hacha la hacha y listo yo lo voy a meter así entero directamente pongo todas las cosas que va para caldo todos los condimentos se puede congelar lo pongo en paquetito así directamente olla de agua y se cocina mucho tiempo y se va a ir descongelando así que es mea mea práctico es un montón de bollo ah 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 el pollo lo separe 900 gramos que la bolsa entra 900 gramos ah 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 franquines, semillitas Y acá estamos con todos los pollos, yo la verdad es que podía comer todos los días, pero la idea es ir integrando con otras comidas Espero que les haya gustado, acompáñenme hasta acá, yo la verdad es que me encanta hacer batch cooking, así que nos vemos en el próximo Chau chau